Nos vamos al Estadio Monumental con todas las novedades futbolísticas del Cacique. Y Dani, la pregunta va de lleno. ¿Quién va a ser el Sub-21 este día domingo? 61 minutos le queda al Cacique por cumplir. ¿Cómo estás, Dani? Y en la gran interrogante que tiene Colo-Colo en la previa de este partido, esperábamos a esta hora tener novedades de la práctica de fútbol que día jueves habitualmente tiene Colo-Colo, ya faltando tres días para el próximo domingo. Sin embargo, la práctica de Colo-Colo hoy va a ser a las 17 horas. Cambia la planificación de Colo-Colo y el Cacique durante esta jornada va a trabajar durante la tarde. Y ahí seguramente Jorge Almirón va a comenzar a definir el equipo, va a comenzar a barajar las posibilidades que tiene para este partido. A ver, la semana pasada, cuando sí o sí tenía que utilizar a un Sub-21, fue cambiando. De hecho, en el entrenamiento del viernes probó a Leandro Hernández y en el del sábado ya definitivamente se inclina por Daniel Gutiérrez. Seguramente por cómo vio a cada jugador, sabemos que estos partidos de fase final de campeonato tienen además una tensión mayor por el nerviosismo, por lo que se está jugando Colo-Colo y sobre todo el domingo va a tener esa tensión y que un jugador joven la siente. Entonces, quizás por eso también, Jorge Almirón optó por Daniel Gutiérrez, que es joven pero tiene más partidos en la primera división, a diferencia de Leandro Hernández, que con 19 años ha jugado bastante poco durante esta última temporada. Ha tenido algunos partidos, es verdad, pero quizás más rodaje hoy tiene Daniel Gutiérrez con la camiseta de Colo-Colo. Pero a ver, les propongo que hagamos el ejercicio de los jugadores que pueden presentarse el próximo domingo en Copiapó, porque yo cuento nueve fijos, nueve que van a ir sí o sí en el partido de este domingo. Vamos, Brian Cortés, Alan Saldivia, Emiliano Mor, me salto a la mitad de la cancha, Mauricio Isla, Arturo Vidal, Esteban Pavés, Lucas Cepeda, Javier Correa y Carlos Palacios. Me quedan dos puestos vacantes, que uno va a ser el sub-21 y el otro me parece es, si es que juega con doble nueve, Guillermo Paiva. Si es que juega con Correa y Palacios, por ejemplo, arriba, va a sumar un mediocampista más. Entonces la interrogante es quién va a ser ese sub-21 y esos dos nombres que hoy pueden estar vacantes en Colo-Colo. Si es que el sub-21 es Leandro Hernández, seguramente va a ser Eric Wimber titular. Si es que el sub-21 es Daniel Gutiérrez, seguramente Eric Wimber va a quedar fuera del equipo estelar. Para ustedes, en este ejercicio que hace el Dani de las dos vacantes, ahora, el Dani da como sí o sí a Cepeda, un Cepeda que yo he destacado durante gran parte del año, pero es cierto que en estos últimos partidos no ha estado o no hemos visto lo mejor de Cepeda como sí lo hemos visto en gran parte de la temporada. Es tu opinión personal. Ahora, con las urgencias, Dani, y con las semanas que ha pasado Colo-Colo, ¿no crees que sale con Hernández y asegura los minutos? En el primer tiempo. Sí. Que serían 31 minutos. ¿Cuántos son? Ah, el primer tiempo. Puede ser una alternativa. O sea, también podría ser. Además, porque Hernández suma doble. Y claramente que eso es importante, porque, claro, tú te sacas, entre comillas, este peso en 30 minutos. En 31 minutos, Leandro Hernández ya te suma y Colo-Colo, a partir del minuto 31, del primer tiempo, ya está con el reglamento sub-20 cumplido. Pero al menos la lógica me parece que Leandro Hernández, cuando ha ingresado de titular, quizás no ha podido tener sus mejores partidos. Y creo que acá no hay que cargarle quizás el peso al jugador. Pero son partidos bravos. Me recuerdo uno que entró de titular en Calama con Cobreloa, donde prácticamente tuvo muy poca acción, no le llegó el balón. Entonces creo que, por la tensión, yo digo e imagino, de estos partidos, el que quizás menos te puede modificar el equipo es Daniel Gutiérrez. Porque si entra Daniel Gutiérrez, te mantiene una base. La misma base que ha utilizado Colo-Colo con Jorge Almirón durante los últimos partidos. Si entra Leandro Hernández, por ejemplo, hace que probablemente Colo-Colo tenga que atacar con tres jugadores, que lo puede hacer perfectamente. Pero Hernández es más que nada puntero y se cargaría a la derecha. Correa queda como centro delantero. Y por la izquierda se posicionaría, en ese caso me parece, Carlos Palacios. Lo puede hacer eso, pero creo que cambia un poco el sistema o la forma en que van a estar parados en la cancha los futbolistas de Colo-Colo. Después, si entra Riquelme, que es otra de las alternativas sub-21, inevitablemente hace que Lucas Cepeda cambie la posición. Y pasó, me acuerdo, en la calera, pasó también en algunos partidos anteriores, donde, por ejemplo, con Palestino en la cisterna, ese era el otro, que con Riquelme como lateral volante por la izquierda, tenía otra función o posición. Lucas Cepeda, más centralizado, por momentos se cargó a la derecha en algunos partidos, y ahí no brilló. Y el cambio calcado en el segundo tiempo era la salida de Riquelme y que Cepeda se posiciona ahí. Yo esto se los marco como antecedentes, que obvio, son los que toma el técnico para tomar una decisión. Dani, claramente, o sea, desde el punto de vista de la lógica, es Daniel Gutiérrez, pero digo, desde todos los últimos pasos que han sucedido, digamos, con el tema legal y las, digamos, por ahí lo que intenta es asegurar de entrada y chao, y listo. Porque después empezaron a salir, me gustan esas, ¿qué pasa si, si lo expulsan al sub-21? No, pero es que acá estábamos pensando, de hecho, yo, o sea, creo que igual el debate tiene que ir para saber cuántos sub-21 van a ser convocados para este partido, porque no solamente el titular, creo que esta conversación y el debate se tienen que extender a cuántos van a ser convocados. Tienes que asegurar. Es la eventualidad, claro, que pase algo, porque uno no está libre de que pise una hormiga, digamos, se lesione, entre el otro, lo expulsa. Grande, la hormiga, eso sí. Bueno, tú sabes, ya tú sabes, por el norte la alíben también. Entonces, pueden pasar infinidad de situaciones y Colo-Colo no puede arriesgarse a que algo así, digamos, termine complicándolo de cara al cierre del torneo. A ver, en el partido anterior, frente a Deportes Iquique, acá en el Estadio Monumental, fueron dos futbolistas sub-21 citados por Jorge Almirón. Uno fue Daniel Gutiérrez y el otro fue Leandro Hernández, que estuvo en la banca y que, de hecho, ingresó en la parte final del partido. Entiendo que jugó los 10 minutos finales Leandro Hernández. Claramente, me parece que esta fórmula la va a repetir sí o sí en el partido del próximo domingo, frente a Deportes Copiapó. O puede jugar Daniel Gutiérrez y Hernández va a la banca, o al revés. Si juega Hernández, desde el arranque, Daniel Gutiérrez va a la banca. Igual, de todos modos, creo que la decisión la tomará Jorge Almirón, pero va a tener a todo el plantel disponible. Según la información que tengo, el domingo deberían viajar todos los futbolistas de Colo-Colo a Copiapó. Me confirmaron que se viaja el sábado, Colo-Colo va en vuelo charter, y eso, obviamente, hace que haya más espacio en este avión y haya, obviamente, más capacidad para el viaje que va a tener Colo-Colo. Probablemente, viaje todo el plantel, Colo-Colo puede ser campeón y, habitualmente, para este tipo de festejos, celebraciones, lo ideal es que esté todo el plantel. Y, además, es probable que vayan hasta algunos familiares en el charter. O sea, espacio hay. Hay que ver si es que después se les otorgan o no la entrada a los familiares, en este caso, a los jugadores de Colo-Colo, considerando, obviamente, la importancia de este partido, lo que significa para el club, pero, sin duda alguna, para los mismos jugadores. Ahora, Dani, el tema del Sub-21, lo hemos hablado aquí, largo y tendido, porque ha sido un problema constante para Colo-Colo. El año pasado, por ejemplo, lo fue para Cobresal. Tuvo que sacar las últimas fechas a su arquero titular, a Requena, pone el Sub-21 para cumplir con esta regla. O sea, una regla que, al final, está dando más dolores de cabeza a los dos clubes que soluciones. ¿Lamentable? Sí, porque uno debiera decir, los clubes apuestan por las inferiores, entonces tienen a sus jugadores Sub-21 que pueden cumplir las reglas y problemas. Sacando eso de lado y poniendo netamente en este partido, considerando el rendimiento de Gutiérrez en el partido pasado, ¿tú crees que puede ser la primera carta, la primera opción? O, como ha venido cambiando, entrena y prueba con uno, con otro, tú dices, no, ¿sabes qué? No creo que sea tanto Gutiérrez. Por lo que mostró el fin de semana en el partido frente a Deportes Iquique, acá en el Monumental, creo que Daniel Gutiérrez sumó bonos, avanzó en la consideración para poder jugar de titular en el partido este domingo frente a Deportes Copiapó. Y también eso va de la mano con mover lo menos posible el equipo. Daniel Gutiérrez levantó la mano y le dijo a Jorge Almirón que puede ser una alternativa. Y eso también, me parece, que va de la mano con mantener una forma. Por eso yo les decía, si entra Cristian Riquelme, cambia un poco esta pisonomía de Colo Colo, porque el perjudicado es Cepeda, que ha jugado siempre y tiene que cambiar su posición, al menos en la cancha. Y donde más rinde Cepeda es abierto a la izquierda. Eso lo sabemos y se ha visto en toda esta temporada. Si entra Leandro Hernández, vas a tener que cambiar también la forma en cómo se va a mover el ataque. Porque Leandro Hernández, me parece, no es un doble nueve. No podría jugar quizás junto a Javier Correa para hacer la posición de Palacios, por ejemplo. Aunque sí, me han dicho que Leandro Hernández, porque lo hemos visto poco, tiene características similares acá en los Palacios. Obviamente le queda mucho recorrido en la primera división. Pero creo que para mantener la forma, es Daniel Gutiérrez el principal apuntado para jugar este domingo frente a Copiapó. Sin embargo, acá también hay algo que va de la mano. Que el ingreso de Daniel Gutiérrez, si se mantiene la forma de Colo Colo, hace que Eric Wimber vaya a la banca. Porque Saldivia va a jugar, porque Amor va a jugar. Todo apunta a que Amor va a ser el libero, porque no está Falcón. Y creo que Eric Wimber, en este caso, tendría que quedar relegado, si es que al menos así se mantiene la forma de Colo Colo. Después, si Almirón cambia en las prácticas, si prueba, por ejemplo, una línea de cuatro, ahí quizás podría cambiar algo. Pero me parece que la idea es mantener, porque en los últimos partidos el sistema se ha mantenido y a Colo Colo lo ha funcionado. Y además, con los nueve nombres que diste, claramente lo que más se acomoda es el ingreso de Gutiérrez. Ahora, Gutiérrez, Dani, anota un golazo en el primer partido. ¿Te acuerdas con Unión Española en Santa Laura? Con la Unión Española. Sí. O sea, empieza y cierra la temporada. Entre medio, digamos, tuvo altos y bajos, pero no fue, digamos, el quien ingresaba siempre. Pero me acordaba del primer gol ese en Santa Laura, golazo, tres dedos que pega en el travesaño y entra. Es verdad, fue importante en ese partido, donde Colo Colo arranca la temporada, que anota tres goles, un golazo también de Falcón, el primero, frente a la Unión Española. Pero creo que acá también, repito, pesa mucho la preparación para este tipo de partidos. Creo que no es lo mismo jugar en la primera fecha del campeonato a jugar en la última, donde puede ser campeón, donde los jugadores saben que hay un nerviosismo y hay una tensión diferente. Y creo que en este caso, de los futbolistas sub-21, quizás Daniel Gutiérrez es hoy, al menos, el que está más preparado para este partido específico que va a jugar Colo Colo. Porque lleva mucho tiempo en Colo Colo, porque es canterano, porque sabe toda la exigencia que requiere vestir esta camiseta, porque por lo menos lleva tres años en el plantel de la primera división, porque ha estado, al menos, convocado a los partidos de Copa Libertadores, quizás sabe lidiar con esta presión, y porque además es el que más tiene experiencia en la primera división. Riquelme es verdad, Riquelme jugó bastante en Everton por varias temporadas, fue titular, pero creo que en Colo Colo la posición de Riquelme la tiene Cepeda, y quizás ahí pierde el propio Cristian Riquelme. Y Cristian Riquelme no es tampoco para jugar, por ejemplo, como es topper por la izquierda, como lo hizo Daniel Gutiérrez en el último partido. Y yo preguntando sobre esta decisión, que la semana pasada tomó Almirón, porque el viernes trabajó Hernández, y finalmente se decide por el propio Daniel Gutiérrez, me decían que a Hernández lo veían todavía, quizás no tan preparado, para estos partidos de la primera división. Sabemos que en el fútbol chileno a los jugadores hay que ir llevándolos de a poco, son muy pocos, pero muy pocos, los que suben a un primer equipo desde las series menores, y que tú dices, listo, está para jugar. Y creo que Hernández está en ese proceso. Hernández, recordemos, la primera parte de este año comenzó en el primer equipo y después volvió a las series inferiores, y después regresó a trabajar en el primer equipo. Entonces creo que eso lo toma Jorge Almirón. Hernández sí debuta con Quinteros, ¿verdad? Yo me acuerdo que jugó en un partido amistoso contra Reyes. Sí, con Quinteros. Sí, con Quinteros. Y que anduvo muy bien. Anota un gol, de hecho. Sí, sí. Además la decisión de Dani Gutiérrez, yo creo que el fin de semana pasado, que jugara con Iquique, va de la mano también, porque podía perder a Saldivia y a Falcón, por tarjeta amarilla. Finalmente termina perdiendo a Falcón. ¿Está bien la boca? Termina perdiendo a Falcón y queda Saldivia que se podía haber perdido a los dos centrales. Pero no sea malo. No sigue sola. No la venda al aire. Que ahora había que prepararla al menos uno, ¿no? Pero eso sí. Yo creo que también va... La otra sigue hablando en serio, va a tratar de salvar la nana mientras el otro lo echó al agua. No, no, espérate. Y mientras la cara va salvando el bote, tú lo hundes. Sí, sí, sí. Pero explícale al pobre Dani que no sabe que está ahí. No, además tuvo un buen desempeño el otro día Dani Gutiérrez. Jugó bien. Jugó un buen partido. Jugó un buen partido y las veces que ha entrado, salvo ese partido que tanto recordamos cuando lamentablemente sale... ¿Cuñublan se fue o no? O Coquimbo. Dani cuando Gutiérrez sale complicado, digamos, es Coquimbo, sí. Coquimbo. Contra Coquimbo que sale... Con Coquimbo, sí, en el Monumental. El año pasado. El año pasado. Pero sacando ese partido no siento que sea un jugador que haya jugado mal, que tampoco brillará, pero cumple. Y yo creo que eso también es llevarlo... Va de la mano con la continuidad también que vayan teniendo. De hecho, estaba hablando aquí nuestro querido Tomás Argandoña nos mandaba, me mandaba acá que tiene solamente seis veces ha jugado de titular. ¿En su carrera? No, no, en Colo-Colo ahora, este año. Ah, este año. Y no juega de... No había ido citado desde la fecha 23. A Argandoña lo podemos sentar acá, porque está cada rato. Es que no ves. Es un cuarto panelista. Sí. Invisible. Siempre. Es cierto. No se pierde ningún programa. No, no, está ahí. Siempre. Siempre atento. Ahora, Dani, el tema sub-21, obviamente que me imagino, será preocupación para Almirón. Pero considerando que Almirón va a estar el próximo año, ¿él ve alguna posibilidad de meterse en las inferiores o de preocuparse más y de decir, ¿sabes qué? Necesitamos un jugador calado sub-21 para poder cumplir la regla del otro año y no tener este problema? O en el fondo, Almirón dice, yo vine por el primer equipo, no me voy a meter. Lo digo porque le afecta finalmente directamente a él. A ver, inevitablemente los técnicos de los equipos grandes siempre tienen que pensar en la primera división y en el primer equipo porque hay mucha exigencia en los equipos grandes. Porque si no ganas dos partidos comienza muchísimo ruido. Entonces, obviamente, la exigencia es esa. Tomando en cuenta, además, por ejemplo, que este año Colo-Colo estuvo en la Copa Libertadores, que estaba la Copa Chile, que estaba el torneo nacional, entonces creo que los técnicos de los primeros equipos, sobre todo si tienes tantas competencias en un año, tienen poco tiempo para quizás mirar, para observar, para ver jugadores que pueden estar en el primer equipo. Caro. Sí, lo que pasa es que te iba a sumar y iba a recordar lo que el propio Almirón dijo a propósito de Cepeda, de cómo explota y cómo él mismo cuando llega a Colo-Colo es la persona que se fija en él, que pregunta en Gonders o sea, él ahí habló de un involucramiento directo, voluntario, de un entrenador que tiene que escarbar, digamos, más abajo, que entiende que hay que levantar figuras si es que no las encuentra en su propio club. Y ahora, también quería mencionar que, a ver, esta mañana salió en la tercera una lista de exigencia firmada por todos los capitanes de los clubes chilenos para el campeonato de 2025 y en ese sentido, claro, incluso Esteban Pabé estaba dentro de los firmantes, hay una petición no tan clara, eso sí, respecto del tema de la regla sub-21 porque dicen que hay que cambiarla por algo que signifique una prevención al fútbol formativo, que lo mejore, que signifique verdaderamente una buena retroalimentación con los jóvenes que vienen saliendo, así que, claro, hay una intención, digamos, de esta regla, dejarla de lado, renovarla, cambiarla por otra que sea mejor y en esa búsqueda yo creo que tanto Almirón como quien sea tiene que estar muy pendiente porque si no ocurren estas cosas es que llegar a la última fecha con el agua hasta el cuello literal teniendo que forzadamente ver dónde incluyes a un jugador que no tendrías contemplado en un partido regular. No es menor. Mira, y siguiendo en esa línea obviamente que es muy importante me parece que si es que Almirón sigue el próximo año que es lo que debería pasar en Colo-Colo porque tiene contrato uno de los temas que creo que va a haber desde el día uno de la pretemporada es comenzar a formar a un futbolista sub-21 porque creemos que va a seguir en la normativa para el próximo año pensando en la temporada 2025 que ya desde el día uno comiencen a preparar a un jugador para que cumpla esos minutos. A ver, puede ser Leandro Hernández que ya este año tiene el conocimiento y que a mí me han dicho que es Jorge Almirón encuentra un buen jugador a Leandro Hernández. El tema es cómo llegan a la primera división. Lo otro que yo he podido averiguar es que a ver, este año para Jorge Almirón fue de conocimiento sobre todo en la primera parte del año. Él llegó a un equipo donde se encontró con nuevos jugadores donde fue variando pero ya creo que a partir de la segunda parte del año ya sabíamos quiénes eran los jugadores titulares que tenía Colo-Colo y los que estaban en la consideración del entrenador. Ahora, para 2025 van a tener que formar a un jugador porque Jorge Almirón venía de otra cultura futbolística. A ver, lo que yo podía averiguar, Jorge Almirón venía de Boca Juniors donde a un futbolista lo suben al primer equipo y se mata en los entrenamientos y demuestra y mete y quizás acá se ve otra forma cuando un jugador sube al primer equipo no todos quizás tienen esa hambre ese ímpetu que quizás esperaba Jorge Almirón y eso me parece que es algo propio de las series menores del fútbol chileno que cuando llegan a los primeros equipos no están preparados los jugadores. Sí, eso es complejo pero mira el otro día lo mencionábamos y ahora también a propósito esto lo recalco digamos lo de Dylan Portilla que Colo-Colo lo renueva por tres años es el capitán del equipo de proyección un medio campista entonces ahí indudablemente yo creo que Almirón y compañía tienen que haber dicho algo al respecto lo tienen ya que tener estudiado al jugador que posiblemente lo proyecten al menos para el próximo año en esa posición en caso de que la regla se continúe de la manera en que está hoy. Es uno de los nombres está Dylan Portilla que de hecho según entiendo y si no me equivoco está entrenando con la proyección él con Quinteros el año pasado estaba en el primer equipo comienza este año a trabajar otra vez con el primer equipo pero es podríamos decir bajado de categoría y está entrenando con la proyección de Colo-Colo de hecho como tú dices es el capitán y es uno de los que está renovado ahí hay un nombre para el próximo año por ejemplo Daniel Gutiérrez ya deja de ser futbolista sub-21 Lucas Soto entiendo que lo mismo Vicente Pizarro este año ya no era sub-21 lo mismo Gutiérrez Cristian Riquelme también deja de ser futbolista sub-21 entonces obviamente que Colo-Colo va a tener que poner atención en ese aspecto para no llegar tal como este año apretados a la última fecha del campeonato teniendo que cumplir estos minutos sub-21 pero eso en cuanto al futbolista que va a tener que sí o sí estar en la cancha en este partido frente a Deportes Copiapó después si comenzamos a proyectar por ejemplo el próximo año uno de los temas pendientes es el sub-21 para tener que formar un sub-21 otro tema es Carlos Palacios probablemente Carlos Palacios se vaya de Colo-Colo lo dijo el domingo pasado frente a Deportes y Quique que puede ser quizás por ahí el último partido era el monumental pero él dijo sí quizás puede ser por ahí pero puede que sí puede que no nos parece que Carlos Palacios puede aparecer en Boca Junior el próximo año va a tener que llegar a un jugador para reemplazar a Carlos Palacios que para Jorge Almirón es titular y después creo que van a buscar otro delantero tomando en cuenta que aún está en la incógnita que va a pasar con Guillermo Paiva pero todo apunta que quizás Colo-Colo no compraría el pase del futbolista pero lo van a bajar Dani creo que en la defensa hay que esperar van a bajar el monto de de la cláusula de de Paiva o no llega esa información desde Olimpia el club dueño del PAS en Paraguay y se habla que estaría ahora bordeando los 900 mil dólares en un momento se habló sobre el millón de dólares pero igual es inversión 900 mil dólares claro quizás para un delantero no es tan caro pero el tema es que hay que ver si Jorge Almirón está 100% a gusto con Guillermo Paiva el jugador está encantado en Colo-Colo y a él le encantaría quedarse lo ha dicho de hecho públicamente vamos a ver qué va a pasar a lo mejor se queda pero también será noticiosa en Colo-Colo pero que depende igual está la supercopa pero también dijo Aníbal Mosa que a partir del día lunes 11 de noviembre se juntan con el entrenador y comienzan a definir salidas de Colo-Colo y también renovación ahora el tema con Paiva antes de seguir avanzando en otros temas depende de qué quiera Almirón para el otro año cómo quiera jugar porque por ejemplo si quieres que juegue Correa y Paiva a mí me parece que va a ser un buen complemento Paiva te puede generar espacio puede restar marca insisto si tú a Paiva lo vas a evaluar por goles obviamente que va a salir para atrás porque al final lo traen como el centro delantero goleador la pregunta es Paiva ese es el centro delantero goleador y yo creo que la respuesta es no creo que sus características son distintas a esa por eso digo depende de lo que Almirón finalmente quiera para el otro año y cómo quiera jugar cómo proyecta su Colo-Colo 2025 de partida tiene que ir a buscar a un jugador con características similares a Carlos Palacio están en el fútbol chileno lo tiene que ir a buscar afuera afuera obviamente un jugador de esas características también es caro o sea no es llegar y decir sabes qué voy a ir a buscar uno parecido uno similar porque obviamente hay que poner plata sobre la mesa ya lo hizo este año y me parece que con Aníbal Mosa a la cabeza blanco y negro eso no debiera cambiar mucho el próximo año no sé cómo lo ves tú Gonzalo si no te iba a aportar algo más de Paiva que a lo mejor Paiva se queda en Chile no necesariamente en Colo-Colo ¿en qué equipo? porque algo sabes hay equipos que lo quieren ¿de primera? sí, sí obviamente ¿región metropolitana? no, no hay después voy a dar más pista a medida que va pasando es como aquella es como se acuerdan con Isla que iba de estación en estación ah, verdad tiene razón que se iba a volver falta todavía que termine esperemos que termine el campeonato vamos a tener varias semanas sí, por eso vamos a tener que es verdad pero el equipo que lo quiere lo quiere a préstamo pero Paiva Leo va en metro va en avión va en pu buena pregunta Dani claro, pues en auto pongámoslo en auto ah, en auto puede ser viña por ejemplo si lo quiere a préstamo tendría que hablar con Olimpia claro por eso tiene que esperar que Colo-Colo defina la situación bueno es parte de los jugadores Dani ahora ¿cuántos cupos de extranjero tendría Colo-Colo considerando aquellos jugadores que podrían partir? si se va Paiva ahí tienes uno ¿quién más podría salir? los extranjeros hay que ver los extranjeros hay que ver lo que pasa por Amor que es uno de los que termina contrato hay que ver lo que pasa con Saldivia Saldivia no termina contrato pero puede llegar una oferta de hecho creo que van a comenzar los rumores otra vez de Alan Saldivia de si llega una oferta por el jugador y después de los otros extranjeros no creo que salgan más a ver Falcón es probable que continúe a no ser que llegue una oferta Falcón además tiene ya un acuerdo para renovar todavía no se firma pero hay un acuerdo pese a que termina el próximo año su contrato entonces está Falcón está Amor está Saldivia está Correa y está Paiva ahí están los cinco extranjeros de Colo-Colo por lo menos creo que pueden salir dos extranjeros puede ser o no tú dices un central más Paiva ¿o no? ¿por ahí iría? por ahí a mí me parece porque a ver creo que con este escenario van a tener que ir a buscar a un jugador afuera si es que por ejemplo se va a Palacios no sé si en Chile está el nombre para reemplazar acá a los Palacios ahí por ejemplo vas a tener que liberar un cupo para ir a buscar afuera por ejemplo después si quieren a otro centro delantero también creo que el mercado está afuera y Jorge Almirón sabemos mira el mercado del exterior y ahí quizás vas a tener que liberar otro cupo de extranjeros entonces obviamente son temas que se ponen sobre la mesa y si liberas un cupo de extranjeros de defensa central ahí al menos tienen nombres que ya han venido trabajando en el último tiempo está Jonathan Villagra por ejemplo que no ha aparecido este año pero que lo puedes ir trabajando para que juegue el próximo año ahora hay una pregunta que surgió ahí en el aire que me gustó y que la voy a tomar si vas a buscar a alguien con características similares en el puesto de Palacios vas a buscar un extremo vas a buscar un volante un media punta un media punta que vas a buscar me gustó buena pregunta Leo ¿no? si se va a Palacios si la pregunta es para usted no para mí pero no es para el panel es para el panel es una muy buena pregunta y no es mía quiero decirlo no sé si puedo dar el crédito pero una muy buena pregunta no pero es la sí Palacios si se llega a ir que es la oferta de Boca me imagino pero escuché ayer en Mitre que se metió River en el también que era Palacios ah sí no sé si es para embarrarle la cancha a Boca mira es como que o para o sea para hacerle gastar más plata a Boca claro o que efectivamente lo quiere gallardo lo tiró Mitre ante noche o sea sería un chileno y llegaría otro arriba ah para para mantener la cuota exacto no no pero es interesante es interesante oye espera hay que pensar digamos qué es lo que quiere Almirón para el próximo año di Dani espera a ver espero esperamos esperamos me faltaba un extranjero que es el sexto recordemos que los en Antal pueden tener un sexto pero solamente cinco inscritos Gonzalo Castellani ah claro y también termina contrato él no sí sí pero ahora ahora lo que quieren también a propósito de lo que si no sé es como de café de jugo o no no sé si algo así a propósito de lo que mencionaba el SIFUP ellos la propuesta que están haciendo o por lo menos los capitanes están de acuerdo en solicitárselo a la NFP formalmente para la temporada siguiente son cinco extranjeros inscritos y cinco extranjeros en cancha habilitados que cambiaría porque este año son seis y cinco o sea volver a cinco que un poco es retroceder porque en su momento el SIFUP incluso quería cuatro ¿te acuerdas? cinco y cuatro yo estoy de acuerdo con que la regla sub 21 tiene que cambiar pero para el SIFUP lo que me mostraba la cara yo le preguntaba si me están pidiendo que ese sub 21 sea un sub 18 un sub 19 o sacarla definitivamente porque si es un sub 18 un sub 19 creo que van a tener más trabajo por hacer porque obviamente más jóvenes menos preparados quizás entonces hay que ver bien la petición si es sacarla definitivamente o entrar en esta no hablan nada de concreto en ese aspecto solamente ellos mencionan de que se tiene que repensar el sistema literal como para hacer algo más conveniente en favor del fútbol formativo así de general lo que mencionan acerca de la regla sub 20 ahora si les cuesta tener 21 en cancha que en su momento la regla era sub 20 ahora si 21 les cuesta imagínate un sub 18 pero con un torneo mundial sub 20 que se desarrolla en Chile en octubre así que igual hay que tener eso en vista es complicado obviamente ahora Gonzalo no respondiste la pregunta sobre Carlos Palacio para mí no tiene una posición lo tira para la para mí no tiene una posición o sea ocupa en este 4-3-3 o en el 3-5-2 el que juega con doble 9 ahí ya pero es el jugador que juega libre y es por eso también yo creo que le gusta tanto a Almirón porque a veces tiene momentos en el partido que desaparece pero después brilla metiendo un pase entre líneas o una pelota el otro día el primer tiempo que juega con la lesión no había sido bueno pero termina marcando goles entonces son de los jugadores que a los entrenadores les gusta porque cualquier momento puede definir de una manera distinta te puede marcar en definitiva lo ha ocupado y me ayuda Dani en esto en 3 posiciones distintas ha jugado de 9 falso ha jugado de falso extremo también todo falso y de falso 10 digamos porque se mueve libre detrás del ahora dentro de las características cuando jugaba de falso 9 era un jugador muy libre porque llegaba incluso a última línea a buscar el balón o sea mucha libertad y de extremo de extremo también es falso extremo porque en realidad salía en la formación cuando lo ponía salía en la formación aquí a la izquierda pero después nunca jugaba a la izquierda de hecho cuando uno lo reconoce dentro de la cancha es cuando Colo Colo juega sin balón sobre todo en la Copa Libertadores que finalmente ocupaba puede terminar por derecha por el centro pero finalmente tenía que volver por el lado izquierdo para evitar la subida de un lateral pero eso ya es posicional pero sin balón pero cuando Colo Colo juega tiene la pelota se mueve libre por cualquier lugar por características yo creo que el puesto que no tiene Colo Colo en el plantel es un enganche que eso es lo o sea no hay un jugador el viejo enganche el viejo 10 que jugaba que habilite claro que habilite por ejemplo Vecchio libre delante delante de los volantes de contención y libre detrás del 9 yo creo que esas características Colo Colo no tiene buscar un jugador con esas características yo creo que sería bueno porque hoy día el doble contención es pavés con Vidal y el jugador que porque se peda siempre le dejan la banda que puede hacer la banda completa el jugador si juega con doble 9 o con un 9 el jugador que le está faltando es en base que juega libre un palacio pero no tan cargado a la izquierda quizás con más responsabilidades por el medio bueno interesante también lo que vaya a pedir obviamente Almerón una vez ya terminado el campeonato ahora Dani para este domingo ¿cómo está Palacio de su lesión? al límite obviamente porque no ha tenido la recuperación ideal que se requiere en este tipo de lesiones él tuvo recordemos una complicación clavicular hace ya casi 12 días en un entrenamiento que tuvo Colo Colo en ese fin de semana donde no hubo fútbol por las elecciones llegó exigido al partido frente a Deportes Iquique jugó igual y él ya está entrenando durante esta semana pero obviamente que con una movilidad reducida en la zona en esa clavícula izquierda en el hombro izquierdo pero va a jugar no se quiere perder por ningún motivo el partido de este domingo frente a Deportes Copiapó lo mismo con Javier Correa que sabemos ha tenido algunas complicaciones musculares recibió un golpe muy fuerte en el tobillo en el partido del domingo pero también ya está entrenando y debería estar de titular en el partido en que Colo Colo puede ser campeón Colo Colo puede levantar el título este domingo y dado ese antecedente todos los futbolistas quieren estar presentes en el partido que va a tener Colo Colo ojo si Colo Colo es campeón la Conmebol también entrega un premio eso lo está haciendo la Conmebol hace algún tiempo al equipo campeón de todas las ligas de Sudamérica pertenecientes a la Conmebol claramente les entrega en este caso en Chile 600 millones de pesos eso es lo que recibiría Colo Colo si es campeón monto que gran parte se va a ir para pagar los premios de los jugadores si es que obtienen el título oye no es poco Dani y se va o se piensa de parte de la dirigencia hacer algo acá en el estadio monumental tomando en cuenta que el partido es allá en Copiapó y que en una de esas si es que Colo Colo logra el título obviamente que se va a reunir gente a celebrarlo es una idea que yo la he escuchado por ahí pero tú sabes como es el fútbol que hasta no ser campeón como que poco se habla del tema dicen que primero hay que conseguirlo pero yo entiendo que algo algo hay por ahí lo que pasa es que estaba pensando más allá de los festejos propios de una polera que diga campeón etcétera estaba pensando en incluso abrir las puertas del estadio monumental no sé para mira se han instalado cámaras o sea cámara pantalla la puerta otra historia la cámara otra historia se han instalado pantalla gigante cosa que la gente se reúna a ver el partido necesitás los permisos por eso digo si es que ya se está previendo la situación con 1500 personas claro y tal vez más Colo Colo va en charter entonces va a jugar el domingo y puede viajar a las 20 horas 20 30 a Santiago y seguramente va a llegar bastante tarde mira un tema que ayer teníamos en el debate en todos somos técnicos es si Colo Colo lo que yo planteaba puede festejar o no si es que es campeón el domingo yo te digo con fiesta y sabemos todo lo que traen las fiestas obviamente tras noche acostarse tarde porque el miércoles hay un partido el miércoles Colo Colo juega por la Supercopa entonces 12 minutos no sé si les van a dar libre para volver el martes a entrenar y después jugar el miércoles es verdad son 12 minutos pero no sé tengo la duda y además contra Guachipato había pasado sí que hoy por hoy tiene un sabor distinto distinto ese partido pero es casi un clásico me da esta cosa decirle partido son 12 minutos digamos pero no sé ustedes qué opinan le daría libre a los jugadores para que festejen si es que llegasen a ser campeones o le diría si fueron al mirón no sabes que hay 12 minutos que jugar yo les doy libre yo les doy libre tú Leo que celebre hicieron un desgaste enorme en todo el año fueron Copa Libertadores ahora puede ser una segunda copa 2-0 y van ganando ¿no? sí esto pasa hace tanto tiempo que imagínate Gonzalo Jara cuando hicimos la previa todavía no estaba en pelota parada es verdad solo para ponerlo en contexto cuáles de Caselli y Vélez no saben por qué hicieron los golpes son 9 meses es mucho tiempo quizás algunas parejas tuvieran un hijo cuidado cuidado 11 de febrero son las 3 de la tarde ese niño ya nació o está por nacer son 9 meses es que es verdad además mira si empezamos a pensar en ese partido cuántos jugadores realmente se podrán repetir cuántos ya no están hay algunos que digan ¿sabes qué? me quiero ir de vacaciones la situación estaba más baja imagínate se me ocurren muchas cosas tengo otra pregunta ¿va a ver venta de entrada para esos 12 minutos? no, no, no es la puerta cerrada sin público o sea el que se corona y campeón celebra sin público así es bueno los jugadores que llegaron otros que se fueron no van a estar tampoco por ambos tiempos yo ya siento que la voz de Gonzalo como que representa el sentir de un plantel básicamente tienen que dar permiso entonces yo si no queda más que yo siempre adherir estando claro en el lado de un cuerpo técnico es imposible van a celebrar en Santiago claro imposible sostener en Copiapó no hay mucho para hacer pero se ven rápido en el chart en el chart sí ojo que es domingo sí en ese partido en ese partido en ciertos locales que abren sigue tú Leo ¿qué pasó? te voy a salvar a Jara de esta es más no sé si nos juzgaba a Jara en Guachipato en el 2 a 0 en una besa si quieren por lo colo en Guachipato en una besa nueve meses Jara fue emo en esa época un emo nueve meses buen corte tenía en esa época usaba aro leo me estaba así usaba aro quiero saber algo cuando hicimos la previa para la Supercopa ¿ya sabías que iba a estar en pelota para o estaba ahí de febrero no estaba todavía estanteando a ella viendo si te gustaban las comunicaciones o no pero espere en esa la cantidad de tiempo que ha pasado te estamos salvando Dani mientras tiramos acá en esa época no trabajabas ni en tele ni en radio ni en radio ha pasado tanto tiempo que ahora gana fortunas en la tele y fortunas en la radio anda en ese momento estaba cobrando mi seguro de cesantía estaba viviendo con ese enero y febrero lo viviste con ese con el seguro de cesantía ahora llora ahora puede llorar 12 minutos bueno 12 minutos bueno está bien increíble va a ser el mismo árbitro Dani no no otro árbitro siento que no de hecho creo que el árbitro que arbitró se retiró está retirado imperadores pasado con el partido además otra pregunta otra pregunta entonces el trabajo pre-competitivo al igual como si fuera 90 minutos se hace un poquito menos es que en la historia tenemos antecedentes de que se jugara 12 minutos tú caro eres buena para no yo no me acuerdo para nada yo creo que el calentamiento dobra más que el partido probablemente también porque cuánto dura el trabajo pre-competitivo te iba a responder algo te iba a responder algo pero frené en el momento justo Dani horario del partido es 4 de la tarde 5 de la tarde 17.30 próximo miércoles 13 de noviembre quizás Colo Colo ni concentre quizás va directo el mismo día también puede ser puede ser puede ser pero en 12 minutos pueden pasar muchas cosas infinidad cuidado prepara oye Dani si no no sepa donde va pero lo voy a sacar pero así de una no 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 pero déjenlo terminar déjenlo terminar a Dani Dani pero en 12 minutos a ver pueden pasar muchas cosas ya a ver en 12 minutos se puede dar vuelta un partido en 12 minutos puede sacar aplauso imagínate 12 minutos sacar aplauso y levantar la copa es verdad Dani ya está bien me gusta porque Dani es como felo Dani la tira y dice que es serio yo no puedo pero si además tiene razón como felo como felo si es verdad es un felo el primo te cayó el no pero si la gente no pero si la gente hay que ir a raízando yo sé quién es felo si sabemos tú eres la más joven del panel hasta que aparezca la cara Muñoz diga hasta que aparezca la cara Muñoz oye no lo que sí va a ver reencuentro Dani este fin de semana es de Almirón con Cabero eso sí eso sí se va a dar y ese encuentro viene del clásico frente a la católica ¿se acuerdan cuando le sostuvo el corazón? pero le pidió disculpas claro no pero digo yo después de ese compromiso yo creo que hay abrazo yo creo que hay abrazo no sé si Cabero va a querer que Almirón se le acerque porque ya que le dio la mano después pasó lo que pasó no sé va a estar interesante el palco ¿el palco? ¿del miércoles o del domingo? del miércoles ah del miércoles sí testigo muchas cámaras apuntando al palco fijas y HD ¿y no GoPro dices tú? no 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 modo dirigencial mostrando a la gente ¿por eso? sí pues ya bueno ahí le mandé un detalle a Dani Arrieta por WhatsApp para que después lo vea ¿se puede leer? lo puede leer si quiere pero es para después ¿hay información? sí sí información pura Dani ahí te mandé ya no sé por qué me tenga que va hacia otro lado acá está lo puedo decir al aire Leo ¿no? guárdelo para otro programa tengo miedo es que no mira es lo que nos va a pasar es lo que nos va a pasar así tiene razón tiene razón miércoles porque todavía no llega todavía no llega la pauta del partido donde quienes vamos a estar en ese partido me imagino que yo debería estar que estoy cubriendo Colo Colo no sé quién va a ser el relator o el comentarista pero la previa de ese partido puede durar más que el partido eso pasa la previa dura más que el partido es verdad es cierto es efectivo por fin Dani un comentario uno no interpretable no 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 quizás hasta puede haber TST va a durar más post partido sí no estoy le va a estar dando la culpa o sea usted dice que la previa y el post va a durar más que el partido sí ya Dani Dios mío son Dani y la carotanilla un abrazo grande para ti a toda la información y más de Colo Colo abrazo para ti Dios mío acá nos quedamos porque ya próximamente comienzan a llegar los jugadores de Colo Colo para el entrenamiento que comienza a las 5 de la tarde me quedé con la duda que pasaba me llamas Dani si van llegando jugadores si van hablando obviamente queremos toda esa información abrazo para ti Dani que estés bien le aviso chao que estés bien rollo de